Tenemos un invitado muy especial hoy en nuestro estudio de Sintonía San Pedro y hemos invitado a David Canca, que ya teníamos ganas, ya nos hemos conocido ya también en ferias también, dedicada al turismo, a la gastronomía y es un gran profesional, tiene su propia empresa de catering y es algo que le gusta, que lo lleva adentro y por ello ya la han llamado para muchas conferencias, tiene ya tablas en radio, en televisión y le damos la bienvenida a David, bienvenido aquí a San Pedro Alcántara Buenos días, ¿qué tal? Bueno, estábamos encantados, tú sabes que hemos hablado muchas veces estábamos en el Facebook, nos comunicamos, nos mandamos los bazar, nos recordamos cosas como el evento que vaya a tener próximamente, pero antes de adelantar esto que no quiero que se lo pierda nadie, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria porque tú llevas años, esto de ese che, tú es que lo llevas en la sangre no es que lo hagas porque, bueno, para ganar dinero, que también, por supuesto, ¿no? Es un trabajo, lo que pasa es que yo llevo ya 15 años en esto, 15 años yo he sido un malo para estudiar de pequeñito, mi familia siempre ha tenido negocio de hostelería en Ronda que somos paisanos, que no lo he dicho somos paisanos, entonces, pues, con 14 años, pues, mi padre me dice no quieres estudiar, pues, a trabajar con 16, el trabajo era muy duro, me manda a la escuela de hostelería y con 18, ya me hice un cocinero, hasta hoy cocinero, que es como yo me llamo y contento, satisfecho, has ido ampliando tus conocimientos no has parado de hacer cosas, de ir a sitios y además, fíjate, me comentaba lo de quitarse de fumar también, ¿no? y funciona, ¿no? O sea, que hay que tener un poquito de voluntad, eso sí cuéntame cómo es ese programa en el que tú ya, ya no fumas ya, ¿no? bueno, bueno es un proceso todavía secreto todavía secreto, que se emitirá pronto pero secreto, en el cual tenemos que dejar el tabaco a los cocineros sobre todo por nuestras papilas gustativas esto es más que nada de salud ya, no te voy a comprometer a que me lo cuentes sino después ya, cuando termine todo el proceso si vienes y me lo cuentas, ¿eh? porque así, concienciamos un poquito más y a ver, si con nuestra charla y con lo que digamos y lo que tú transmitas podemos hacer que haya más gente que dejen de ese vicio, ¿vale? del tabaco se nota, yo fumaba mucho y también lo que me decía es que también es un fastidio porque no solamente por el olor lo que nos perjudica el pulmón sino que luego también los que entendéis de cocina los que somos un poquito sibaritas nos gusta desgustar platos deliciosos pues no es lo mismo porque ya el tabaco es más fuerte es que predomina ante todos los sabores en todo, aparte de la salud en los sabores si una noche estás de fiesta con unos amigos y fuman mucho al día siguiente puedes hacer una receta y la prueba está que la haces la misma receta los 5 días de no fumar y sabe diferente no diferente ahora sabe a comida y muchas veces los fumadores que yo he estado comiendo con gente fumadora en grupos de gastronomía y tal y todo le sabe soso todo porque para ti está bien está perfecto pues para ellos siempre les faltaría sal el punto de sal es muy importante sobre todo en las papilas gustativas es lo más no vas a poner algo salado para los demás que una comida salada es lo peor que hay eso no se arregla el soso sí lo ha salado bueno y tienes tu empresa de catering ¿cuándo montaste tu empresa de catering, David? bueno pues mi servicio de catering es muy personal porque es muy pequeñito es para mí cuando tengo muchas cosas pues cojo unos amigos dos amigos que me ayudan pero esto yo lo llevo a cabo en las vacas flacas del trabajo uno decide buscarse las habichuelas y cuál es la mejor manera disfrutar de tu cocina como con tu publicidad aprovechando el momento tu imagen un poco entonces decido dar un servicio de cocina a domicilio en el cual me hago una carterita de cliente y cada vez que el trabajo cogea un poco pues tengo mis clientes claro bueno la verdad es que se ha puesto muy de moda yo digo que también el catering el fenómeno catering pero es que es muy cómodo es que veras que tenemos un evento hoy día las casas no son tan grandes o queremos hacer alguna cosita pues mira nos lo ponen todo tan fácil que no tenemos que preocuparnos de nada y es como hoy día trabaja toda la familia todos pues mira que bien que organizar y también en cosas puntuales por ejemplo el día de San Valentín o una fiesta privada a un cumpleaños no se da basto o sea que tiene mucho mucho que es lo que más demanda el cliente lo que son los catering porque si que ven mucho lo hemos estado comentando de que se pone demorado el sushi y ahora va a todos los catering y lo único que hay es sushi que ni le gusta a todo el mundo que es muy delicado porque me comentaba el pescado tiene que estar fresco totalmente pero claro la gente pide tendencia pide moda pide la gente lo que ve en la revista en publicaciones es lo que quiere comer le da igual cocine lo que sea el secreto del catering es la comodidad una persona que vaya a tu casa te cocine te cobre barato encima te limpia y te des la casa como antes de llegar a los invitados pues esto es una comodidad que se paga pero no a los volúmenes de precios que había antes porque cada día había más competencias ya el catering no es un catering es un servicio de cocineros a domicilio y tenéis por ejemplo como la fotografía hice un catálogo en la que tengáis como los menús como una carta mira tenemos esto esto y esto y os abordáis al presupuesto que tenga el cliente exactamente el cliente nos dice lo que se quiere gastar y nosotros hacemos como se ha hecho toda la vida en las bodas una prueba de menús entonces el cliente sobre el precio que se quiere gastar nosotros asesoramos porque antes de nada tenemos que ser asesores porque si el cliente se quiere gastar 20 euros por cabeza después el cliente que se quiere gastar 100 entonces la materia prima no es la misma entonces hay que asesorar al cliente y darle lo mejor al precio que se puede gastar claro lo mismo que te pidan pues mira quiero los mariscos pues que el marisco también se encarece un poco más se encarece mucho y después la elaboración que le dé al marisco porque no solamente un carabinero tratar un carabinero con unos productos altos pues lo duplica todo así ¿qué es lo que más se estila en un catering normal? o sea por ejemplo ¿cuál sería un catering normalito? por ejemplo de algo que se vaya a presentar una exposición de pintura o un libro que te encargue de un catering que es por ejemplo que sería lo típico que es lo que más se solicita bueno cuando es un catering para inaugurar una tienda o una exposición de pintura como bien dice o algo pues son 40 personas pues te piden unos 100 canapés por cabeza son unos 4 clases de canapés pues la gente quiere un vasito frío uno calentito un crujiente y uno más especial hay que apretar el precio porque la gente quiere todo en el mismo precio entonces los mini bocados son muchas veces más caros que los platos porque tienen que ser especiales y tienen que gustar en boca y son mini bocados porque ahorita es por estar todo eso luego claro también el material que se utiliza todo encarece un poco exactamente pero la verdad que son divinos los catering quedan muy bien yo de verdad es que me parece algo muy práctico y apuesto por ello por los catering y no estar todo el día cocinando en casa yendo a comprar que pongo y luego queda fatal entonces así mucho mejor y te cuento que te gastes un poquito más eso lo doy pero hoy David también está aquí por otro motivo especial aunque yo quería hacer un poquito mención de tu vida profesional pero es que va a haber un evento próximamente y que va a ser el primero que se hace y va a ser un boom para Estepona que está ahora haciendo tantas cosas bonitas en Estepona que a mí me alegra mucho cuando venís a presentar cosas interesantes dedicadas también al sector de la gastronomía porque todo es un arte y cada vez más entonces cuéntame cómo se va a llevar este evento y cómo va a ser bueno esto se llama Estepona Gastronómica 2017 y va a ser el primer certamen gastronómico a nivel nacional que se va a hacer en el paseo marítimo Estepona en julio esto es una apuesta bastante fuerte porque esto vamos a intentar que sea un paseo marítimo lleno de cocineros con show cooking durante tres días durante nueve horas de siete a tarde a dos de la mañana es muy complicado pero lo vamos a conseguir en el cual tendremos también un concurso de cocina a nivel nacional donde nos acompañarán los top chefs como jurado tenemos un departamento de marketing bastante grande donde contamos con Carlos da Silva el sobrino de la duquesa de Alba hemos hecho una corporativa muy grande en todas las ferias gastronómicas para que Estepona esté en lo más alto este verano gastronómicamente y con ello la Costa del Sol bueno y cuando hablamos de un concurso entonces los participantes son van a ser diríamos los protagonistas de este concurso ¿no? el protagonista es la cocina la cocina por supuesto y los que participan en ella ¿no? ¿cómo va a estar organizado? ¿quién puede participar? ya tiene que ser un profesional o no puede ser alguien que no tiene por qué no tiene por qué porque estamos hablando de una logística donde todos los stands son de 3 metros por 3 y cualquier cocinero que no esté trabajando puede tener una apuesta de su cocina y se quiere dar a conocer un local que se quiere dar a conocer una marca en esencial que se quiere dar a conocer o bien productos saludables que traemos una cosa que se va a presentar por primera vez en Andalucía de unas sartenes orgánicas que eso va a ser un bombazo y todo va con la cocina pero cualquiera que quiera darse a conocer gastronómicamente está invitado a Estepona Gastronómica o sea que todo el mundo puede visitar las instalaciones ¿va a ser el aire libre David? totalmente en esa época porque en julio me has dicho julio del 21 al 23 es una fecha muy buena porque ya pasan también las ferias de Marbella los de Marbella también pueden ir a Estepona a verlos en el espacio marítimo tan bonito que tiene Estepona y disfrutar también y aprender porque con toda esta cosa también aprendemos y la final que habrá una entrega de premios David habrá un premio para el mejor stand y además de esto el sábado porque de viernes a domingo el sábado tenemos el concurso que te da un club de cocina que vamos a intentar que sean jóvenes talentos de la costa del sol para que se motiven un poco ya que el jurado va a ser Melisa de Top Chef que ahora mismo está en pleno apogeo y bastante gente que iremos anunciando entonces la motivación y los jóvenes talentos tienen la obligación de estar ahí ¿los platos van a ser libres o va a haber unas pautas también? hay muchas sorpresas en el concurso son dos pruebas algunos no sabrán ni que cocinan traiendo sus ingredientes ay que divertido o sea que esto va a ser muy importante es la primera vez que se hace y yo espero que no sea la última sino que se hagan muchas más porque es una buena iniciativa ya que se mueve tanto tantas escuelas hostelerías que hay y que se mueva pues todo esto tanto para los jóvenes como para los profesionales o sea para todo por eso es un evento libre porque todo el que le gusta la gastronomía está invitado a estar en el presente como visitante y se dan también pruebas salados y dulces o repostería también de todo tenemos una pastelería muy buena que va a montar un stand simplemente para que la gente vea a dónde puede llegar la repostería en una casa a costes bajísimos ¿cuántos concursantes habéis pensado? ¿cuánto es? ¿todavía tenéis plaza para notarse? sí, stand tenemos libre todavía unos 14 o 15 queremos que sean unos 40 stands no queremos un volumen muy grande para que todo el mundo pueda disfrutar de todos los stands tenemos que darnos cuenta que cada stand es una persona personal es un tipo de cocina y todo el mundo va a querer verlo todo en esto metemos la música en vivo metemos los talleres de cocina las ponencias una presentación de un libro de cocina que ve en un Jordi Coll un cocinero muy bueno de Barcelona va a ser como un pequeño Madrid fusión en el espacio magnético de Zepona qué bonito bueno la verdad es que increíble y luego bueno pues ya me imagino que lo tendrás ya casi todo atado ya todo ya porque nos venimos a dar cuenta que estamos ya últimos de abril y mayo, junio ya se te echa encima todo y organizar todo esto no es fácil yo creo que es muy complicado llamar a la gente convocarla organizarla complicadísimo es muy difícil cuando lo llevas con el trabajo claro que es lo más complicado los complicados son hacer la corporativa de los stands porque queremos que todo el mundo esté contento entonces queremos que donde hay un cocinero pues después haya una marca bien una manzana una manzana de aceite de oliva que vienen muy buenas queremos que te presentes los mejores aceites de oliva que estamos en Andalucía queremos que te presentes las mejores verduras entonces todo esto hay que alternarlo con los cocineros cada cocinero que tiene un stand o un local no tiene que gastarse dinero en frutas y verduras durante todo el certamen porque la pones frutas las esteponas que es patrocinado oficial de toda la fruta y verdura como si fuese su proveedor oye que bien es decir que si un cocinero quiere coger un stand y quiere hacer una ensalada fría con verduras pues imagínate el coste que tiene todo esto es para potenciar la gastronomía de eso se trata de poner un poco la costa del sol con esteponas agarrados de la mano de San Pedro Marbella Manilva pues tenga un auge gastronómico importante y para todo el mundo o sea que no es por ejemplo no es que tienes que estar empadronado en esteponas o tienes que muchas veces hay cosas que dicen no es que solamente para los empadronados en la ciudad o no sé qué incluso extranjeros que pueden participar extranjeros y luego los premios que tengo yo curiosidad que va a ser jurado que jurados que no podemos desvelarlo todavía te puedo desvelar a Melissa de Toche porque ella ya aparte de ser muy amiga mía y haber estado conmigo en Canal Sur está más que confirmadísima ya o sea que está ella seguro y luego lo otro va a ser sorpresa y los premios también los premios premios va a haber seguro bueno las inscripciones del concurso de cocina son 40 euros del cual es íntegro para los premios está muy bien porque no es nada o sea que puede haber un primer premio creo que está sobre 400 euros va a estar el primero sobre 200 y 100 el tercero y las placas y un día espectacular con los toches para ello fotos prensa bueno todo y voy a estar también que yo estaré ahí tenéis la obligación tenéis la obligación yo estaré David porque la verdad es que son cosas muy bonitas y bueno ya iremos cuando se vaya aproximando la fecha vamos a puntualizar más ya quien viene con un listado de todos los participantes de dónde son y tal tú te vienes aquí me lo dices yo sé que estás muy ocupado también y que no tienes tiempo para todo pero bueno que se va a valorar tú vas a estar en la organización no vas a estar tampoco en el jurado tendrás que estar organizando y como los locos se día me acribillan si me pongo en el jurado otro te pide otra bueno para volverse loco pero bueno yo espero estar con todo el mundo y no formar parte de nada porque yo ya la organización organiza después el jurado tiene que disfrutar del jurado el concursante del concurso el estándar están y yo tendré que estar pendiente justo a la corporativa que tengo tanto mi mujer como Carlos da Silva como una comercial pendiente a todo el mundo pero eso es normal y bueno tenéis ya una página web hecha porque me has mandado por WhatsApp que es muy bonito la presentación que has mandado es muy bonita eso ya lo tenéis oficial en la página de Facebook y en redes sociales hay una página que se pone de Astronómica 2017 en Facebook que de momento no la hemos convertido en blog ni en página web porque es el primer certamen queremos ver la respuesta que tiene pero claro de momento tienen la respuesta buenísima y para las personas que estén interesadas que vean esta entrevista y estén ya interesados seguramente que sean muchos los interesados y que no lo sabían ¿dónde se tienen que poner en contacto y qué tienen que hacer? en una dirección de email que es esteponagastronomica con a arroba gmail.com bueno lo ponemos en pantalla y así podéis coger la fecha ¿un teléfono también de contacto para más información? 652 080498 no me llamo nunca es verdad a mí me pasa igual hay que ponerlo aquí en pantalla y si no en redes pues pueden contestar directamente conmigo pero ese teléfono y ese email son del certamen bueno seguro la vi que va a ser todo un éxito porque todo lo que se mueve a la gastronomía además nosotros que hemos estado juntos por ejemplo en Málaga que hemos visitado estaba lleno es que además eran varios días pero había días que me han comentado que yo no he estado pero me decían que no se podía ni caminar no es que el primer día fue muy flojito pero digo que es la casualidad que era el día del padre que día también hay día y día para hacer cosas pero la verdad es que todo esto mueve mucho porque disfrutamos más de la gente el primer día que estaba la cosa más tranquilita yo es que la verdad es que cuando veo todo lo que mueve lo que es lo relacionado tanto con los vinos como con la cocina eso se llena mueve masas interesa mucho la verdad es que ya como antes bueno venga nos comemos cualquier cosa no hoy es muy selectivo musibaritas y la gente evoluciona porque antes una feria de la tapa era una feria de tapa nada más ahora todo el mundo quiere evolucionar un certamen quiere evolucionar una feria de cocina quiere y que vaya más es muy importante porque una feria autonómica en Andalucía yo creo que es esencial y en esta fecha más bueno pues la verdad es que ya está hecho el llamamiento para que luego no nos diga nadie es que no me entere es que después de poner lo que lo ponemos en las redes sociales en la tele que los días que no bueno y más información en la página que ha dicho David Kanka y que bueno pues me alegro mucho de haberte tenido aquí y ya sabes que es tu casa cuando quieras David ya iremos adelantando más cositas y ya sabes que un día te viene y nos hace una recetita perfecto bueno que la hay venga pues muchas gracias por venir y hasta pronto espero que todo sea un éxito y nosotros iremos a cubrirlo hacemos una pequeña pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos